Bien librado, salió el gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca a IDEAR en el debate de control político en la Asamblea Departamental de Arauca. Allí se entregó un profundo informe del IDEAR durante estos dos años de gobierno. Las cosas no son como se plantean a veces. Presentamos cifras que demuestran que el IDEAR es una entidad viable donde nosotros traemos adicional a esos proyectos, decía yo anteriormente, propuestas, porque es lo que queremos. No simplemente vinimos a escuchar sobre todos los requerimientos que tienen, sino sobre las propuestas de cómo puede ser el IDEAR de aquí en adelante. Recibíamos algunas solicitudes de aclaración porque tan poquito el monto que teníamos para colocar en préstamos al sector agropecuario y empresarial. Pero hay que decirles que vamos a ampliarlo, tenemos la tarea, hay compromisos, muy seguramente podremos desarrollar esas propuestas de proyectos que nos van a dar esa viabilidad financiera. El gerente del Instituto de Desarrollo Arauca a IDEAR, Ramón Santander, dijo que se le solicitó a los entes de control para que realicen una auditoría interna. Pero adicional a eso, pues estamos muy atentos porque los entes de control, pues se les ha solicitado que le realicen una auditoría interna al IDEAR. De aquí se desprenderán y se podrán tomar decisiones si realmente la entidad es viable, si no es viable. Y de hecho yo lo solicité porque es importante que se haga ese análisis en términos financieros, sociales, misionales. Entonces, ese es el balance realmente del día de hoy y pues es importante que se documenten, que conozcan cómo se desarrolló la reunión del día de hoy. El funcionario manifestó que respeta cada una de las apreciaciones de los diputados del departamento de Arauca sobre el informe presentado del IDEAR. Bueno, es respetable la apreciación de cada uno. Personalmente presenté los estados financieros del IDEAR y los estados financieros del IDEAR que ya que están radicados en la contraloría, en la contaduría. Esas cifras hicimos un resumen donde tenemos que contarle a la comunidad araucana que durante el año 2016 hasta el año 2020 el IDEAR está arrojando una utilidad de 10.919 millones de pesos. Eso no es un secreto, eso hay que analizarlo, eso hay que conocerlo. Para el gerente Santander lo que le preocupa son las dificultades que se tienen en los gastos de funcionamientos, pero el IDEAR es un instituto sostenible. Realmente sí, tenemos dificultades en cuanto a los gastos de funcionamiento, pero se puede evidenciar también que el IDEAR es sostenible y que esa opción de liquidación de la entidad para mí como gerente no es viable, porque una de las condiciones es que la entidad debe estar arrojando pérdidas y en este momento no lo es. Por el momento, el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR tiene aprobado un 60% de los rendimientos, pero no se toca el capital del IDEAR. Sí, claro, es cierto, nosotros tenemos aprobado un 60% de esos ingresos o de esos rendimientos que se generan para el IDEAR en términos de intereses corrientes, intereses de mora y otros ingresos. Sí, estamos gastándonos un poco más de ese 60%, pero el 100% de esos intereses son nuestra utilidad. No estamos tocando el capital del IDEAR para funcionamiento y en ese sentido es donde tenemos que entrar a ajustar y tenemos que realizar esas tareas para ver qué está pasando en cuanto a esos gastos de funcionamiento. Pero valga la aclaración, no es que estemos gastándonos el capital del IDEAR, estamos dejando de recibir que es algo muy diferente. En los próximos días presentaremos otra nota con el gerente del IDEAR debido a que por la demanda de la solicitud de créditos se busca un segundo operador.